...presentar mi compañero que hoy va a dejar de ser mi compañero porque parece que vuelve Julián el sábado que viene va a presentar al hombre de las nieves, ¿quién es? El doctor Sergio Esniec que está desde un lugar oscuro en sus vacaciones Ah no, ahí prendió la luz Ah claro, entonces ahora si prendió la luz no vale porque van a decir claro, pero no es el hombre de las nieves, yo le juro que miré y dice ¡Ah! Dije, ¿quién es? ¿qué pasó? Sí, bueno, es médico. Me cambié de lugar Es médico, no es iluminador Qué lindo que es verlo a Julián nuevamente, ¿no? Qué bueno, ¿no es cierto? Cierto, cierto, y está muy bien, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí, es un gran placer verlo a Julián nuevamente con ese humor con ganas de hablar y con ganas de trabajar y diciendo que sí, que hay que vacunarse, claro que sí Bueno Doc, presente la nota, a ver, en Bariloche, ¿dónde estuvo? O cerquita de Bariloche, ¿es Bariloche o no? Sí, nos fuimos a Villa Yanquín Villa Yanquín es un paraje que tiene algo más de 100 personas y que está a 40 kilómetros de Bariloche temperatura bajo cero, con mucho hielo y hay médicos de Bariloche que consideran justamente que la salud no es un lujo sino que es un derecho que tenemos que tener todos si uno no puede ir al centro de salud, el centro de salud tiene que ir a donde está la población por eso fuimos a conocer a Villa Yanquín y fuimos a conocer a esos médicos que van una vez por semana a esta población a llevar salud y a llevar COVID, porque Villa Yanquín también estuvo golpeada por el COVID y fuimos a ver cómo es que trabajan, ¿quieren ver la nota? Por favor, por favor, adelante Es tempranito en Bariloche todavía no amaneció Hace mucho frío, vamos a ir a conocer el paraje Villa Yanquín y ver cómo atienden los médicos ahí No hay un lugar cerca donde se pueden atender los pobladores Los médicos viajan allá y los vamos a acompañar Hola Ailín, ¿vos sos jefa de residentes? Hola, yo todavía soy residente, he terminado en septiembre y después empezaría la jefatura Ahora vamos a ir a Villa Yanquín, que es una ciudad que está localizada a 40 kilómetros de Bariloche donde nosotros hacemos prácticas una vez por semana, es un centro de salud, una posta sanitaria la llamamos porque hay atención médica solo una vez por semana y allá vamos nosotros desde la residencia y la coordinamos desde la residencia también Bárbaro, nos seguimos Dale, nos vemos Estamos cruzando la pasarela del río Limay a Villa Yanquín Siguiendo a los médicos para conocer dónde es que atienden en la posta sanitaria y a ver con qué nos vamos a encontrar Contame, ¿dónde estamos? Estamos en Villa Yanquín, que pertenece al partido de Pilcán y Lleu Vamos a una posta sanitaria donde hacemos atención una vez por semana de médico y enfermera En este momento estamos haciendo atención COVID, si cualquiera con sospecha de COVID viene en las últimas horas del día Cuando vos te despertás a la mañana y decís, hoy tengo que ir a Villa Yanquín Decís, uy, hoy tengo que ir a Villa Yanquín o decís, qué suerte, hoy tengo que ir a Villa Yanquín No, lo disfruto mucho Es un acercamiento de nuestra residencia a la medicina rural, que es la identidad que tenemos ¿Vamos a conocer la posta? Vamos a conocer la posta Ailín, ¿cuánta gente suelen atender acá cada vez que vienen? Depende un montón del clima, del día y un promedio de 10 personas más o menos Nosotros estamos haciendo la residencia de medicina general, entonces atendemos el primer nivel de salud Hacemos embarazo de bajo riesgo, detectamos si hay alguna complicación y lo derivamos en ese caso al hospital Y tal vez si la persona es medio difícil que acceda al hospital regional Nosotros nos encargamos de hacer una combinación y atender algunas cosas específicas acá Ver cómo podemos facilitar algunos accesos De las vacunas que traen, ¿cuáles son? Vacunas, traemos todo el calendario de vacunas Actualmente, bueno, estamos con las vacunas COVID también sumadas al calendario ¿Y la gente muestra resistencia a vacunarse o se vacuna? No, han querido y muchos han solicitado y quieren vacunarse Joana, ¿vos vivís acá en Villa Yanquín? Sí, hace tres años ¿Y qué viniste a hacer a la sanita? Ahora vine a vacunarme la primera dosis ¿De qué? Del COVID Vivo acá en San Piso Sanquín Y me vengo a vacunar por el COVID A vacunarme la primera dosis de COVID ¿No te enterás vos que vienen los médicos acá a la sanita? Ellos vienen casi todos los jueves Sacamos turnos, les escribimos a la agente sanitaria Y ellos se encargan de decirnos si tenemos y a qué horario y a todo Y por ahí por las radios sociales, por los medios, por Radio Nacional, Baricoche Radio Nacional tiene un mensaje al poblador y se escucha Y ahí se entera de qué día vienen los médicos o qué día están vacunando Este es la salita de primeros auxilios acá y que vengan los médicos Es de gran ayuda para la comunidad Estabas esperando ansioso ya en este momento Sí, sí, la verdad que sí Ernesto, ¿vos sos nacido acá en Villa Yanquín? Nacido y criado acá ¿Y qué te llevó a ser agente sanitario? Bueno, yo, mi trabajo fue un poco a elección, a elección de la gente Acá soy el primer agente sanitario acá Fue una necesidad de la población en conjunto con la Junta Vecinal hace 33 años Contame, ¿qué es eso en ser agente sanitario? El agente sanitario está dentro del programa Atención Primaria de la Salud Somos los que trabajamos en el terreno Somos los primeros que vamos a la vivienda A ver los problemas de la gente Y nosotros estamos en contacto con el equipo médico Que está en el hospital, en este caso en Bariloche Entonces llamamos y ellos nos van diciendo lo que tenemos que hacer Si es necesario, solucionamos acá y si no, derivamos Acá nosotros como agente hacemos de todo No solamente en salud, sino que hacemos de asistente social, de psicólogo No sé, en el último de los casos, de todo Bueno, muchas gracias No, por favor, gracias a ustedes Un gusto, gracias por el trabajo que haces Bueno, muchas gracias Nos vamos de Villa Yanquin Acá las enfermeras, los enfermeros, el agente sanitario La gente sanitaria, el médico y la médica Siguen trabajando hoy y siguen trabajando todo el año Acá y en distintos lugares más recónditos del país Donde la salud es considerada un derecho Y llega directo a los pobladores Qué bueno, qué linda historia, Doc Vi un médico porteño enamorado con que un agente sanitario atienda Ahí a la gente del pueblo Sí, hermoso Yo quiero recalcar esto, ¿no? De la salud como derecho y no como un lujo Esto de hacerse carne de este agente sanitario Que en un momento dijeron Necesitamos que alguien sea agente sanitario En una reunión Y él levantó la mano Dijo, bueno, soy yo Y empezó a especializarse en eso Se capacitó Y no solamente él Sino los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras No solo en Villa Yanquin Sino en distintos lugares del país En este caso fue Villa Yanquin Vamos a ir mostrando algunos otros lugares del país también Pero bueno, cuando uno habla del médico Imagina el médico que está en el hospital No, no todos los médicos están en el hospital Sino que algunos están poniendo el cuerpo Con temperaturas bajo cero Haciendo grandes sacrificios Teniendo lugares donde si no, la salud no llega Claro que sí, tenemos un país muy grande Bueno, gracias Doc Ya el fin de semana Viene el elenco completo el fin de semana Parece que vienen todos, ¿no es cierto? Doc, te mando un beso enorme El fin de semana estoy ahí, claro Buenísimo Y ya vamos a ir a las recetas del Doc seguramente Nos despedimos de él Y ahora yo voy a un...